Sin duda, el multiparque del Barrio de la Esperanza se ha convertido en un espacio alternativo para que los jóvenes se acerquen a realizar actividad física y entrenar el deporte que más les gusta, el fútbol. Esta ley causa el club deportivo Calidad, comandado por el profesor Hugo Alberto Campo, quien se ha destacado por formar grandes futbolistas en la escuela que dirige. Un club que nació desde el año 2019, nace en uno de los sectores marginados de la ciudad, en el sector del barrio San Martín, en la cancha Poparroso. Una cancha de tierra. Nosotros tenemos en la actualidad la categoría 9, la categoría 11, la categoría 13, la categoría 15, que dicho sea de paso con ella vamos a jugar por primera vez el torneo nacional. Asimismo, Alberto Campo nos comentó cuáles serán las próximas competencias deportivas en la institución. Nosotros como club tenemos una expectativa bastante grande, vamos por mi vida como te manifestaba, jugué el campeonato nacional sub-15, tenemos un equipo bien conformado, tenemos jóvenes de Cali, tenemos jóvenes de la ciudad de Barranquilla, tenemos jóvenes de Bayupar y por consiguiente tenemos muchos jóvenes de la ciudad de Barranca, Bermeja, a quienes le estamos dando la oportunidad. De igual forma nos comentó cómo se centran los entrenamientos para sus dirigidos. Nosotros tenemos cinco días en la semana que estamos entrenando. El día lunes entrenamos en el gimnasio, puro gimnasio de los muchachos. El día martes es cancha, estamos utilizando la cancha de aquí La Esperanza. De igual forma nosotros también entrenamos los días miércoles, también en el gimnasio. El día jueves venimos a la cancha con los muchachos y el día viernes ellos lo cogen para darle las charlas técnicas y para preparar los partidos del fin de semana. Por último, dejo un mensaje para los jóvenes. Nosotros como Deportivo Club Calidad queremos decirle a los jóvenes barranqueños y a los padres de familia de la ciudad de Barranca, Bermeja, que las puertas están abiertas en este club. Es un club que tiene mucho futuro, vuelvo y repito, nosotros no solamente aquí en Barranca, Bermeja, no, Barranquilla. Pensamos a hablar en Cali y estamos en México. Éxitos para el equipo Club Deportivo Calidad. Y a su entrenador, Humberto Campo, destacado por formar grandes jóvenes que esperan a convertirse en futbolistas profesionales. Y a estos jóvenes que nunca dejen de soñar por lograr fabulosas metas en el futuro mediante.